La importancia que nosotros tenemos de estos topes es la calidad de lanzadores a los que se han enfrentado los muchachos. Creo que han tenido muchos suines frente a buenos lances, lances los japoneses primeramente. Son unos excelentes lanzadores, lanzadores que tienen muchos recursos, lanzadores de mucha velocidad. Creo que ha sido bueno para los muchachos enfrentarse a este nivel, un nivel que le ha dado buenas cosas para enfrentar el torneo. Y Ariel Rodríguez. Y Ariel Rodríguez ha sido la designación nuestra comunicándonos con él. Creo que Ariel y Ariel lo hemos preparado para, o sea, no preparado, sino que desde el principio se habló con él a ver si él tenía disposición clara de abrir. Sabemos que el rol que él tenía aquí en Japón era un rol muy importante hasta para nosotros, pero siempre a él le ha gustado ser abridor. Yo hablé con él personalmente y Ariel me dijo, le dije, a ver, ¿qué tú quisieras hacer? Y entonces él me dice, yo para el equipo lo que haya que hacer estoy dispuesto. Y dígole, pero yo quiero que tú me digas, a ver, si tú tienes algún rol, te sientes más seguro. Y dice, profe, yo quisiera que usted me pusiera a abrir. Y entonces ahí le dimos, porque sabemos la calidad de piche que es, que creemos que también necesitamos un abridor de fuerza, porque el equipo que vamos a enfrentar es un equipo de calidad y un equipo que tiene nivel y creo que él es la persona ideal. La mesa redonda le da la oportunidad, a pocas horas de la inauguración, un mensaje al pueblo cubano. Tú sabes que nosotros queremos cambiarle la cara al pueblo cubano, que estén tranquilos, que los muchachos están muy bien engranaditos los dos grupos, que ya es un solo grupo, no son dos grupos, es un solo grupo, porque me he quedado asombrado de cómo estos atletas que vinieron de la MLB y los nuestros que teníamos ya trabajando, se han comportado a este nivel, en el dogado, donde quiera, es una familia y creo que eso es importante. Cuando hay una disciplina y el equipo es una familia que se engrana muy bien, creo que los resultados salen.